Dos personas muertas fue el resultado de una persecución y enfrentamiento que tuvo lugar la mañana del sábado en dos diferentes puntos del municipio de Mina. Aunque la información se ha manejado de manera hermética, ha trascendido que los hechos se derivaron luego de un enfrentamiento entre fuerzas federales y miembros de un grupo de la delincuencia organizada que operaba en esta zona de Nuevo León, justo en los límites con Coahuila. Uno de los hechos se presentó en el kilómetro 54 de la carretera Monclova, donde el servicio médico forense habría levantado el cuerpo sin vida de una persona. Posteriormente, ya en el kilómetro 90 de la misma rúa, elementos de la policía estatal, así como de la Procuraduría de Justicia, levantaron otra víctima. De hecho, un poco antes del entronque a la carretera que conduce Espinazo, Nuevo León, se podía apreciar un convoy de elementos policiales entrando a una propiedad fuertemente custodiados, por lo que hay que esperar la versión oficial de lo sucedido. La propiedad donde se suscitó el segundo incidente se encuentra a pocos kilómetros de los límites con Coahuila, por lo que no se descarta que las personas abatidas lleven a cabo sus actividades delincuenciales en este vecino estado. Telediario.